hola amigos youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del libro estoy muy menudo de maximos actualizar la última versión y les recuerdo que en el edad está en la descripción y debajo de engaño estará como descargarlo y bueno como ven el día de los traigos de maximos y nos encontramos en un juego que no entiendo que se deba hacer pero vamos a probar el mod menudo maximos que está funcionando en la inversión otras opciones que vamos a elegir un rol igual elegido será dulce vamos a ser médicos bueno como ven tenemos más datos múltiplos y aquí abajo de un boar es para volar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.